Bueno, vamos a saludar nosotros a Claudio Borrelli, que es Secretario de Transporte de Zarate, porque les anunciábamos, vuelve, entonces, por lo menos a prueba, el ramal Zarate-Lima, y estamos hablando de un nuevo ramal de trenes. ¿Cómo te va, Claudio? Bienvenido, QM. Hola, Juan, muchas gracias. Sí, estamos acá en la ciudad de Zarate, muy contentos de poder estar a punto de anunciar esta noticia ferroviaria muy importante para la ciudad. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que pasó el tren que unía a las localidades de Zarate y de Lima? ¿Desde cuándo está cerrado? Te cuento, en realidad nunca existió. No existió. Nunca existió. Nosotros tenemos el ramal del Mitre, que llega hasta Zarate, después de Zarate a Lima hay 17 kilómetros por vía, el cual nunca estuvo, eso depende de NCA, que es Nueva Central Argentina, por lo tanto estamos hablando de algo inédito, un reclamo histórico de la gente de Lima, de la gente de Zarate, de poder conectar estas dos ciudades que fueron parte del mismo partido, pero que hoy la gente tiene que viajar por en colectivos o en autos, que son 34 kilómetros por ruta, y ahora lo vamos a hacer en 17 por vía ferria. Así que estamos muy contentos, estamos muy agradecidos del Intendente Cásparo, Intendente de la Ciudad, ayer tuvimos una audiencia con el Ministro Randazzo, y estaríamos a punto de poder iniciar este recorrido. Muy bien, entonces están hablando ahora de 17 kilómetros, esto sería una primera etapa, acorta muchísimo la distancia, teniendo en cuenta que son 34, si no por colectivo, y luego una segunda etapa de 15 kilómetros más. Sí, estamos en esa orden, estamos en la primera etapa de Zarate Lima, y el objetivo es, en la segunda etapa, conectar con la ciudad de Campana. Ustedes saben que Zarate y Campana son una área metropolitana en conjunto, somos 250.000 habitantes, que tenemos importantes empresas, como Toyota, como Tenari Siderca, como Atucha, la central nuclear. Entonces somos dos ciudades, pero una misma comunidad, por lo tanto trabajamos en conjunto con Campana, la lógica de transporte de colectivos, ahora vamos a trabajar el tren, y hay muchos servicios más. Por lo tanto, esto es inédito en la provincia de Buenos Aires, que dos municipios, dos intendentes se junten, y solucionen problemas en conjunto. Así que desde la Intendencia de Zarate, también de Campana, estamos muy agradecidos al Gobierno Nacional, también al Ministro Randazzo, y estamos muy cerca de esto. Así que es un sueño hecho realidad, estamos muy prontos, así que estamos muy felices y contentos. Claudio, algo que se venía pidiendo, una demanda social de muchísimos años, ¿verdad? Esto es una demanda social histórica, la verdad, yo como joven de la ciudad, he buscado archivos, y he visto notas presentadas a gobernadores, a Dualde, a TVA, son como demandas históricas que se hicieron para que esto exista. La verdad que nunca se pudo hacer, ustedes saben que la lógica ferroviaria en los años 90 se destruyó lamentablemente, y hoy la verdad que estamos muy cerca, estamos en un proceso de reestructuración del tren, de puesta en valor, que posiblemente hoy mucha gente no lo vea, pero yo estoy seguro que acá un año, un año y medio, el trabajo que está haciendo el Ministro Randazzo va a dar muchos resultados, y uno de los resultados es que la gente de Lima y de Sarte viaje por primera vez arriba de un tren con un servicio que queremos que sea hermoso, un servicio confiable, seguro, rápido, predecible sobre todas las cosas, así que muy felices. Bien, Claudio, ¿qué es lo que venía impidiendo hasta ahora que se realicen estos tramos? Porque teniendo en cuenta que son pocos kilómetros, ¿no parecería ser que la inversión sea tan significativa como para estar trabada por cuestiones meramente económicas? No, sin duda que no es una cuestión económica, lo que yo creo que hace la diferencia que ahora lo podamos hacer es un cambio de matriz que está haciendo el Gobierno Nacional, porque históricamente estaba en primacía una cuestión de rentabilidad económica, siempre tenía que estar, un servicio tenía que generar ganancias para las empresas, hoy no, la lógica cambió, la lógica es que no tenemos que generar ganancias, sino que tenemos que generar que la gente viaje mejor, más segura, más rápida, yo creo que es una cuestión de matriz estructural, que hoy la estamos cambiando, esta orden baja de la Nación, sin duda del Ministro, de la Presidenta, y obviamente el Intendente Cásparo, el Intendente de la Ciudad, Zárate está comprometido con esta cuestión, porque queremos que la gente viaje mejor. No, bueno, pero además, además, Claudio, con una cuestión de si el servicio es eficiente y si a la gente le sirve, claramente va a terminar eventualmente generando ganancias. Sin duda, es un... posiblemente puede generar ganancias, esto es una cuestión también ambiental, la gente cuando viaja en tren, no genera contaminación en los autos, en los colectivos, así que también es un viaje muy placentero. Yo soy un joven, tengo 25 años, y la verdad que formo parte de una generación que vio el tren destruido, y hoy estamos cerca de tener un tren nuevo en mi ciudad, lo cual me llena de orgullo formar parte de esto, y sin duda que trabajamos todos los días desde Zárate, desde Campana y desde Lima, para hacer esto realidad, así que estamos agradecidos al Ministro. Bueno, saludamos entonces al joven Secretario de Transporte, Claudio Borrelli. Jovencísimo, diría yo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudio, de verdad, un abrazo. Un abrazo a ustedes. Saludos a todos los oyentes. Hasta luego. Ahí está, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?